Música Muy buenas a todos chavales, que tal estáis, soy Betax Y hoy estamos aquí en el canal de Israel y Babic Un placer estar aquí, la verdad Un chaval que, bueno, dos chavales que ya están consiguiendo ser grandes en Youtube Que te patrocinan, pues la verdad es que a los canales pequeños ayuda muchísimo Y bueno, lo que estoy viendo de fondo es su juego de armas en Modern Warfare 3 No sabía que subiros, y bueno, voy a subir un poquito de shooter Que la gente, la verdad es que ya está cansado de ver siempre lo mismo shooter, shooter, Modern Warfare 3 Pero bueno, os vengo a explicar lo que es mi canal Mi canal, básicamente es como otro cualquiera, pero... Siempre intento variar, el juego que tengo es el Starcraft El Minecraft, Modern Warfare 3, Modern Warfare 2 Shine Road de Deer Se me olvida alguno más Bueno, GTA 4 También juego Happy Wheels Y bueno, hago Speed Art Los Speed Art, para la gente que no sepa lo que es Son los fondos de Youtube, los backgrounds Y bueno, me gusta también bastante hacer eso Así que nada, ya sabéis, chavales, si queréis alguno, contactar conmigo Y yo, tranquilamente os hago un fondo de Youtube Porque la verdad es que me gusta hacerlo A ver, no os voy a pedir nada a cambio Bueno, si tenéis canal, la subbox y ya está Y poco más Y bueno, comentaros eso Lo que suelo subir al canal son esos juegos Siempre intento variar un poco para que no siempre sea lo mismo A lo mejor vario, primero subo Minecraft, luego Modern Warfare 3 Happy Wheels, Starcraft Variar un poquito para que no siempre el canal tenga la misma monotomía de siempre Y eso Hago lives También hago gameplays comentados Y bueno, tengo Ahora mismo estoy haciendo una serie de Modern Warfare 3 De Rodak to Artillero de Osprey El último episodio es una locura Si queréis verlo, ya sabéis, pasad por el canal Y también Tengo una serie en Minecraft Que estoy haciendo ahora Un survival hardcore Va bastante bien, la verdad Parece que a la gente os gusta Y básicamente es eso, chavales Ya sabéis, si queréis Si veis que os gusta el canal Si os pasáis y veis que os gusta Suscribiros Uy, suscribiros Suscribiros, por favor Suscribiros, por favor Que ayuda bastante, la verdad Y nada, y eso Quería comentar también otra cosa Pero ahora mismo no me acuerdo Si, bueno, si veis mis vídeos Muchas veces veréis esta frase Típica de mí Porque tengo memoria de pez O sea, no me acuerdo Luego, siempre quiero comentar muchas cosas Y luego no me acuerdo de nada Que sí Se me va la pinza Y bueno Voy a comentar un poquito de gameplay Aquí vemos que estoy con la Magnum Y bueno Ahí el tío este que no muere Fijaos el respawn de Warfare 3 Sí señor Me aparece en la chepa La misma vez que reaparezco yo Oh yeah baby Mirad, mirad Menudo respawn Ahí estaba yo pegando gritos Diciéndome que hago en la puta Con el respawn Eh, darle las gracias otra vez A Babi y a Irra Por ayudar a gente como yo Y como mucha más gente Con canales pequeños La verdad es que Quieras que no Esa ayuda se nota Poco a poco Para que la comunidad española Vaya creciendo Y bueno Y cambiar algunas cosas Y poco más La partida iba muy lagueada Supongo que la habréis visto Muy lagueada Aquí ya gano Iba muy lagueada La verdad No sé si era mi conexión O la partida Y bueno chavales Espero que os haya gustado Dejarle un like Y un favorito Aquí a Irra Que se lo merecen A Irra y a Babi Se lo merecen los dos La verdad Por el esfuerzo que están haciendo Y lo lejos que están llegando Y nada chavales Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Si os pasáis por mi canal Hasta luego